hola hola bienvenida y bienvenido a otro vídeo aquí en el canal de DevHack continuamos en nuestra serie de vídeos de Jetpack Compose esta nueva forma de declarar nuestra UI de forma valga la redundancia declarativa de una forma donde se puede reutilizar totalmente Kotlin así que vamos a continuar con nuestro Pathway recomendado por el equipo de Google hemos ya realizado varios co-labs para aprender todos los conceptos de Compose para luego ya lanzarnos a crear una aplicación desde cero pero es muy importante este Pathway porque nos ayuda a conocer bien los fundamentos conocer sobre el layout sobre el estado sobre Femin sobre hoy vamos a hablar sobre migración de de las pantallas que tenemos del view system normal a lo que es Compose así que vas a aprender todos los conceptos necesarios para ya ahí sí lanzarte y empezar a hacer una aplicación desde cero así que nos acompaña de nuevo nuestro gran amigo Carlos hola Carlos ¿cómo estás? Juan hola un saludo para ti para toda la comunidad muy bien todo muy bien muy contento de seguir acá trabajando legalas al 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 Pathway con con las cosas nuevas e interesantes de Compose gracias sí Carlos nos ha acompañado en todo este proceso hemos turnado los co-labs y pues estamos ya en el último co-labs no en cuál estamos Carlos número 11 bueno de hecho el paso número 11 del pathway pero al final creo que este es el séptimo co-labs sexto séptimo co-labs nosotros son artículos y videos ok listo entonces empecemos sí Juan hoy cerramos el capítulo de los co-labs con la migración a Compose entonces como como lo decías previamente la idea aquí es tener una aplicación cierto una aplicación ya existente totalmente implementada con el antiguo view system cierto en particular con data binding y esta vuelta de data binding pues digamos que mezcla una cantidad de cosas unos dos binding adapters otra cantidad de cositas que teníamos pendientes de antes pero entonces vamos aquí desde cero a arrancar este y paso a paso vamos explicando exactamente qué es lo que tenemos que hacer cuál estrategia vamos a utilizar para la grabación para la migración y bueno pues entonces lo primero antes que nada vamos a trabajar con un proyecto que se llama el Sunflower el proyecto de Sunflower lo tengo aquí desplegado sobre la derecha sí es un proyecto que está que se utiliza en muchos de los co-labs que tiene el equipo de Android cierto para fue el primero que utilizaron para para el Kotlin en aplicaciones nativas para B-winding para data binding para una cantidad de cosas se utilizaron el han utilizado el proyecto de Sunflower y que es una una muy es un buen es un buen es un buen playground para poder implementar todas estas cosas nuevas y el proyecto de Sunflower no es más que poblar tu jardín con unas plantas que tienes en una en una lista de plantas entonces pues aquí tenemos una lista de plantas y lo hacemos es al seleccionar una lo vemos podemos ver su detalle podemos compartirla y podemos agregarlo a nuestro jardín ahí agregamos las uvas a nuestro jardín y si nos devolvimos a nuestro jardín cierto vamos a ver que ahí ya tenemos las uvas y vamos a agregar tantas plantas como queramos entonces este que está implementado en el antiguo view system vamos a migrarlo a Compose a través de una estrategia que vamos a ver acá en particular entonces el primer paso de este último code lab es listo ya aquí tenemos el proyecto Sunflower a partir del cual vamos a trabajar y vamos a revisar cuáles son los diferentes métodos de migración que podemos hacer para Compose cierto y cómo mezclar Compose con el con el clásico view system de Android entonces lo vamos a enfocar en eso es súper simple de verdad que es súper simple creía que iba a ser un tema mucho más complejo pero no el primer punto en particular que quiero revisar es cuál es el plan de migración entonces digamos que se plantean dos escenarios muy particulares el primero es escriben Compose todo lo nuevo entonces todo lo nuevo hago Compose directamente y lo que tienes de los features dejarlos en el view system clásico digamos que es una estrategia muy conservadora donde no estás mezclando nada Compose por su lado y el view system por su lado también una otra estrategia es la de Compose and view together eso que quiere decir que en ciertas vistas donde tenemos todo bajo el clásico Android view system vamos a irle metiendo cositas de Compose entonces vamos a estar mezclando de una forma muy interesante la misión de Compose en ciertos pedacitos de la pantalla con JPEG Compose entonces es súper simple entonces con cualquiera estrategia vamos a trabajar pero en el Code en particular trabajaremos con la de Compose and view together aunque la otra que dice ahí también hay una tercera es como es como migrar ah bueno pero en una pantalla en total o sea un fragment un activity lo que digo es que ah lo voy a pasar y voy pasando como como de a uno ahora es interesante y hago una pregunta aquí estamos a abril todavía es harías un proyecto si ahora Carlos te dicen Carlos necesito hacer este proyecto desde cero que me hagas este proyecto esta aplicación ¿te atreverías a hacerlo con Compose en el hoy y ya desde cero con Compose? es una pregunta que va a depender de muchos factores el tomar la decisión uno si bien Compose ya está en la versión beta ¿cierto? y digamos que no pueden que ya no existan grandes cambios en el API que te rompan lo que tengas desarrollado sigue siendo sigue siendo ahí una decisión temeraria ¿cierto? por un par por una parte por otra parte bueno y eso del anterior temerario lo digo pues porque muchas veces también con ciertos elementos de los architecture components que incluso ya en las betas con las listas de 8 me la jugué para proyectos productivos y algún cambio en algún le agregaban algún parámetro o le cambiaban alguna firma de cualquier método entonces siempre tuve que sufrirlo entonces ya con el pasado digamos que sería un poco más conservador y lo otro digamos que Compose si tu aplicación depende por ejemplo de mapas o depende de vistas que tengan ad views para todo el tema de AdSense y demás vas a tener problemas entonces porque Compose todavía no los cubre entonces ahí digamos que te limitaría si tu aplicación dependiera de temas con mapas digamos que de entrada no podrías por más que Compose hoy estuviera súper estable no te serviría a hoy lo otro es también digo yo es el Android Studio creo que el Android Studio no está estable todavía y así sea un preview y parece estable en verdad para mí tiene muchas falencias a veces se queda a veces siento que es más lento a veces pasa algo o sea pues al final ese sí no es un beta ese es un preview entonces creo que eso hace también yo no tomaré la decisión ahorita de hacer Compose desde cero por lo que dices y también por el Android Studio así que para este plan de migración que vamos a mostrar hoy aquí me parece muy adecuada este plan de Compose y las vistas juntas ir cambiando pedacitos de la pantalla que pronto Compose ayuda a ser más mantenible más utilizable estaba yo hablando sobre los Recyclic Views y precisamente vamos a cambiar aquí un Recyclic View si recuerdan en los anteriores pues un Recyclic View todo lo que tenemos que hacer pero en Compose es simplemente hacer un Lazy Column y recorrer una lista y ya entonces eso creo que sería un plus sería un gran valor poder migrar esto y creo que es la forma adecuada como para ir también aprendiendo yo recuerdo una vez una charla de Carlos que hablaba sobre Kotlin de cómo pues ir haciendo Kotlin poco a poco y contabas y recuerdo tanto que y lo apliqué y le decía a la gente que empezar a hacer Kotlin por las pruebas unitarias y las pruebas de integración y ahí podría poco a poco aprender Kotlin entender Kotlin y en verdad fue una gran estrategia que la escuché en una charla tuya y la apliqué y también la evangelicé a otras personas pienso que esa estrategia de Compose y las vistas puede ser una gran estrategia para ir aprendiendo Compose e ir agregando Compose a nuestra aplicación por supuesto sí el tema de Kotlin sobre todo en los test es porque no estás afectando código productivo entonces puedes jugar ese es tu jardín de pruebas y lo puedes explotar al máximo y con esta estrategia de Compose pues vamos a verla vamos a ver qué tal nos va lo primero que necesitamos es hacer un clon del repo ese clon ya lo tenemos de los code labs anteriores digamos que ese clon lo que hace es descargar los diferentes code labs en diferentes carpetas con diferentes módulos entonces aquí es muy simple pues ya tener ya de hecho ya lo tenemos y la aplicación que aquí ya la corrimos lo que vamos a enfocarnos 100% acá es a la vista del detalle ¿cierto? a la vista del detalle todos los contenidos textuales los textos con sus temas con sus colores con sus estilos son los que los vamos a migrar entonces nos vamos a dar cuenta que esa parte de que pueden jugar juntos el Compose con el antiguo Android Studio System va a ser súper súper simple entonces vamos a empezar aquí lo primero que nos sugiere el code lab es que verifiquemos que tenemos estas dependencias ya descargadas ¿cierto? entonces vámonos directamente al ¿existe algo especial una para para la parte de tener los Vue con Compose una dependencia especial o no o ya viene en la en la UI no hay varias hay que agregar ahí varias mira hay que agregar las clásicas propias de de Compose ¿cierto? vamos a tener que agregar una adicional que no habíamos trabajado que era la del Foundation Layout vamos a agregar otra que es la del Runtime Light Data porque como tenemos en un fragmento que depende de un biomodel y estamos observando el Light Data que tienen esos biomodels entonces en Compose tenemos que hacer algo similar entonces ahí tenemos que agregar una dependencia adicional para eso además de unas bueno como vamos también a revisar unos test de UI entonces también tenemos que tener también unos test propios de Compose para para las reglas de Compose en el test entonces sí aquí confirmamos que tenemos las dependencias de Compose necesarias para el para el CodeLab además de el build feature de que tengamos habilitado Compose y las las opciones que tengamos habilitado el target de 1.8 entonces ya eso es todo lo que tenemos que verificar acá con el break basado en lo que nos sugiere aquí el el paso del del mira que ya de la nada tenemos ya cuatro pasitos ahí avanzados entonces lo primero que vamos a hacer es identificar qué es lo que vamos a modificar entonces lo que vamos a modificar es vamos a irnos al fragmento de plan detail y el fragmento del plan detail no es más que fragment plan detail es este fragmento cuando yo le doy el detalle a una planta este es el detalle veo una imagen con unos textos descriptivos textos con sus estilos yo acá le puedo decir si agrego o no agrego y tengo un enlace Wikipedia o puedo compartirlo en fin pero lo que nos vamos a enfocar es en solamente modificar para que estos textos los emitamos directamente desde con box entonces este es el clásico fragmento que tenemos es un clásico data binding es un clásico data binding mira que aquí le pegamos aquí tenemos estamos importando las variables de data binding el bmodel los callbacks nuestros modelos y lo que vamos a hacer es eliminar lo que corresponde a estos textos al título a las necesidades de agua y la descripción a eliminar y lo vamos a reemplazar por compose como de una forma muy simple entonces solamente primero eliminamos listo ya no tenemos más data binding y lo que vamos a hacer es a trabajar con compose y cómo hacemos para integrar ese clásico fragmento con una vista de compose porque recordemos que compose solamente funciona para emitir dentro de un parent o de un papá que tiene que ser o un fragmento o una activity y para poderlo hacer de esa manera pues nosotros solamente lo que vamos a hacer es adicionar una vista tipo compose ¿cierto? donde se va que va a ser como la vista host de nuestra de nuestros composables entonces solamente nos vamos a llevar esto para el para el xml y lo que tenemos ahí es solamente esto vea todo lo que vamos a emitir se va a renderizar aquí dentro de esta vista eso es todo entonces lo que tenemos que empezar a hacer es a enlazar esta vista con el fragmento y empezar a definir en otra clase nuestros composables ¿cierto? entonces ¿qué composable vamos a trabajar? vamos a ya tenemos en el proyecto un composable que se llama Plan Detail Description ese archivo Plan Detail Description ¿cierto? tiene un composador por defecto no dice nada es un composador clásico tocarlo un poquito más grande Carlos y de pronto se puede claro que sí eso gracias eso aquí lo ponemos más grande perfecto entonces este es el el artefacto que vamos en el cual vamos a definir todos nuestros composables ¿cierto? y es el que vamos a integrar con el fragmento que está alojando el fragment de details ¿sí? entonces en el fragmento para yo poder enlazar lo de compose con lo que tenemos de de los de la clásica Android View System es solamente agregarle esta línea en la definición de lo create view del fragmento entonces voy al fragmento a un detail fragment ¿cierto? esperate ya cierro acá aquí le subimos un poquito el tamaño ¿cierto? entonces aquí tenemos el oncreate view el oncreate view con data binding estamos haciendo el binding de nuestro fragmento que fue el que modificamos y dentro de las propiedades del apply que estamos aplicándoselas a ese mismo binding ¿cierto? vamos a agregarle ese quiero ver dónde cierra esto acá aquí y quiero ver dónde cierra este apply perfecto lo voy a poner aquí y acá con esto le agregamos ya con esto estamos integrando POST con el antiguo clásico con el clásico sistema de views de Android entonces eso fue lo que hacemos lo que hacemos es internamente definirlo vía data binding acceder al Compose View ¿cierto? que este es el IT de este de este de esta pista que pusimos en el fragmento en el XML y le sentíamos el común y corriente nuestro tema de Compose ¿cierto? nuestro material más los composadores que queramos ya empezar a trabajar ahí entonces ya tenemos la interpretación si desplegamos acá ¿qué vamos a ver? vamos a ver como eliminamos todos estos textos no va a haber nada y solamente vamos a ver lo que tenemos en este plan Detail Description que es un Hello Compose que si yo despliego lo que vamos a ver es solamente en todos los detalles vamos a ver un Hello Compose pero mira la forma tan simple de poder trabajar conjuntamente en un elemento de Jetpack Compose con el clásico View System exacto sí sí muy sencillo simplemente coloca en Compose View lo que vas a reemplazar y ya no más exacto yo voy aquí voy aquí un detalle en el detalle que veo Hello Compose que es lo único que hicimos acá exacto es la única integración que hicimos entonces ahí ya cubrimos como este paso importante el paso en el cual hacemos la integración ahora vamos a empezar a todo lo que eliminamos lo que eliminamos de esos textos vamos a digamos así traducirlo a funciones composables entonces eliminamos uno que tenía el nombre de la planta desabocado listo perfecto entonces tenía así tenía márgenes al principio y al final estaba centrado horizontalmente me estaba pintando el nombre de la planta y tenía este text style listo entonces vamos a traducir todo esto a Jetpack Compose ¿cómo lo hacemos? pues digamos que aprovechemos aprovechemos acá y lo explicamos aquí en detalle lo que nos sugieren acá es solamente esto tenemos un este modifier viene acá este viene acá importamos este importamos este entonces nos dice ya el texto para para el padding y el wrap también el preview listo listo entonces ¿qué estamos haciendo? perfecto si teníamos unos márgenes si teníamos estos márgenes en el xml entonces lo que ya tenemos ahora le vamos a aplicar un padding perfecto apliquemos entonces el padding como lo teníamos al principio y al final le aplicamos un padding de tipo horizontal ¿cierto? horizontal con el mismo margin small que él estaba haciendo referencia margin small aquí hay una función súper interesante y es que puedo acceder de compose a los clásicos a los clásicos artefactos de recursos como los pues estos resources los strings y demás exacto los clásicos que se definían clásicamente en unos xml entonces puedo acceder a ellos con esta función dimension resource tenemos también otra función que es string resource para acceder a los strings y así con cada uno de esos con esos recursos que teníamos allá en la carpeta de resources ¿sí? entonces esta es la parte de inicio y final la gravedad listo el texto tiene que estar centrado horizontalmente súper simple porque entonces yo le digo a mi modifier vea modifier en el width del content ¿cierto? en el ancho del content alineéme horizontalmente en el centro entonces de bueno hicimos como la traducción el texto ahorita vemos cómo es el texto ahorita hacemos la integración con el texto y queríamos que el el style el text style fuera de la apariencia del del título 5 entonces el text style le decimos en el matiz que sea del tipo H5 que es el que teníamos antes ¿sí? súper simple este modifier es el el fill max width es el que reemplaza el clásico match parent match parent sí match parent entonces ya con ese jugamos acá si nosotros desplegamos esto ¿sí? si nosotros desplegamos esto probablemente no nos muestre nada bueno de hecho tenemos un error ¿por qué? porque acá estamos llevando un plan un plan detail description que no tenemos y yo lo que voy a llamar es podemos llamar directamente a este o podemos llamar a este preview en fin plan name podemos llamar el plan name pero tendríamos que podríamos definir aquí un plan name y le definimos aquí aquí importamos nos falta un string ahí cualquier cosa y ya aquí es aquí definimos el plan name como ¿cierto? pero este man aquí no me está importando en este plan name ¿cierto? ah bueno porque es que esto las tengo como privadas bueno de hecho me borré me borré el otro me lo voy a traer desde acá me lo voy a traer me lo voy a traer aquí aquí y me devuelvo aquí y lo es el este el que me lo borré acá super y ahora este plan description es el que teníamos allí y plan description plan description y ahora si no nos va a fallar nos va a seguir desplegando lo mismo porque todavía no estamos haciendo pues nada solamente vamos a desplegar un un hello compost pero aquí ¿qué hicimos de diferente? absolutamente nada solamente definir un unos composantes privadas ¿cierto? intentando traducir lo que teníamos antes en el xml entonces aquí solamente hicimos la traducción del del título todavía no lo hemos puesto todavía no lo hemos integrado con el con el composador entonces ya vamos a hacer la integración acá bueno como este name como este name que tenemos acá este name del cual depende el plan name para poderlo poner aquí depende de un live data porque antes lo que decía en el xml era ir al view model e ir al live data del nombre para traernoslo todavía no lo vamos a hacer entonces vamos a hacer aquí momentáneamente un tema muy puntual pero lo primero es integrar el plan detail description con el view model o sea que este plan detail description para yo poder trabajar con live data y todo lo que tenga dentro del view model lo tengo que importar entonces la primera forma la primera forma de listo pasemos un parámetro al plan detail description si yo se lo paso como parámetro en el plan detail description eso implica dos cosas uno que ya voy a tener ya voy a tener acceso a todos los elementos propios del view model desde la composadora y dos que desde donde lo estoy llamando y aquí ya lo tengo totalmente disponible porque acá ya ya habremos importado al plan detail y ya lo inicializamos en la clásica forma pues como un delegado se lo mandamos como parámetro listo solamente le dijimos composador utiliza el view model que estamos utilizando en el fragmento entonces digamos que podemos compartir con los fragmentos los activities el view model junto con nuestros en el composador podemos compartirlo sin ningún problema exacto y este composador padre y va a ser el que va a manejar el estado lo que hemos hablado siempre del del hoisting exacto este es el que va a tener el view model va a manejar el estado ya los demás composables que tengamos pues ya no tienen nada de de estado ni nada de eso eso que que se veíamos por ejemplo en los ejemplos anteriores en los colas anteriores como no estábamos dependiendo podríamos crear internamente el view model cierto no ponerlo como como parámetro de entrada entonces no tendríamos dependencias de él pero solamente viviría acá y digamos que bien ya el manejo sería otro pero si aquí la forma es poderlo lo podemos compartir entre el fragmento sin problemas y el composador sin problemas ahora el light data entonces como como obtenemos un valor de light data súper simple vamos a crear este el el plan detail description cierto vamos a crear un composador nuevo que es el plan detail description que va a recibir bueno que es el pues un nuevo nombre es el que el que tenemos y cuando ya lo tenemos internamente lo que hacemos es obtener el valor de light data con un observador como estado ¿sí? y que es el mismo observa observa state que podemos tener que hemos hecho en varios en varios de los de los coblers pasados entonces vamos a a aquí solamente a llevar no a llevar solamente y lo que hace es convertir a state porque recuerden que el state es como lo entiende compose ¿no? es el tipo de dato como entiende compose entonces existe este método de extensión que lo hace es convertir el light data en el state sí bueno este no porque yo lo acabo de poner aquí arriba entonces este va a ser como mi punto de entrada desde el fragmento al compose ahora que voy a empezar a importar elementos de lo lindo ¿cierto? la detail content aquí no lo reconoce todavía pero eso es porque primero tiene que saber que esta es una planta cuando es una planta este no me reconoce el light bueno ah bueno aquí necesitamos un gas yo creo sí ya aquí ya lo tenemos entonces ¿qué pasa? llega el biomodel como parámetro ¿cierto? en el constructor del pues bueno como argumento de la función composable y empezamos a observar como estado entonces lo que vamos a tener es un estado a medida que este biomodel internamente me vaya a cambiar me va a cambiar este valor de la planta y al cambiar el valor de la planta vamos a volver a emitir este composador o sea que él va a emitirse tantas veces como cambie ese light data en el melvimodel ¿sí? y ese light data sabemos que puede cambiar dependiendo de la estrategia que estemos trabajando ¿sí? si estamos insertando datos en la base de datos local un nuevo dato y con el light data él llega lo observa me lo trae y acá lo vamos a emitir etcétera etcétera pero la idea acá es que lo podemos podemos observar siempre hay el común y corriente el light data como observábamos antes y que se emitirían nuevos valores a medida que vayamos actualizando la información hay algo importante es que si o sea si llega a cambiar algo del light data si o sea esta planta y el que digamos el name llega a cambiar pues va a recomposition si no no hay recomposition o sea siempre recuerden eso que cuando el valor cambia es que hace recomposition si no no es necesario exacto exacto por eso es que es importante saber cuáles son los elementos que vamos a utilizar y cuál es la estrategia que estoy utilizando recomposición para que me afecte solamente lo que necesito recomponer exacto puedes ampliar un poquito un poquito más es que hace soy ciego yo y se me se me dificulta eso ahí excelente gracias listo aquí solamente agregué otro otro preview el otro preview con unos valores por defecto pero solamente para irlo teniendo aquí porque más adelante vamos a ir viendo unos previews si bueno si yo despliego acá aquí ya que estoy instalando cierto voy al detalle de la lista si que voy a ver voy a ver ya eh abocado centrado algo diferente cierto estoy viendo ya el abocado porque estoy viendo el abocado porque entonces consultó en la base de datos cuando voy a ver el detalle ella tiene el objeto planta cierto al tener el objeto planta yo le estoy diciendo vea ese objeto planta ah bueno en el view model tuvo el objeto planta llegó a ese live data de ese string y le dijo ese live data del objeto planta y le dijo vaya mitad cierto y hay alguien escuchando y quien va a estar escuchando esta función composable como con lo que acabamos de hacer observas state cierto y ese observas as state el valor de la planta se lo pasamos como parámetro a este otro composable y este otro composable lo que dice hey lo que necesito es que me pinte el nombre de la planta con estas propiedades que este fue el primer paso que hicimos ya me dice que sea con esta tipografía que sea centrado digamos que este es el primer dato de lo que teníamos antes que ya lo ponemos como compose ahora vamos a enfocarnos en poner los otros datos que teníamos en el xml que es la misma estrategia es exactamente la misma estrategia entonces los otros que habíamos borrado habían sido estos dos elementos estos dos textiles un título un título que dice el tipo de cada cuánto necesitas recortarlo y el valor ya variable del intervalo de regada de esta planta entonces estos dos los tenemos acá completamente ya migrados en estas dos funciones composable que ya vamos a detallar aquí entonces aquí les pone entonces lo primero aquí estamos utilizando el dimension and resource ¿cierto? ah no este no es dimension bueno importamos primero la columna columna de compose súper bien entonces el dimension by resource es este el que me ponía los paddings ¿cierto? o los margins que teníamos antes aquí vamos a utilizar string el string resource el string resource me va a obtener un string del archivo de strings directamente sin problemas una función totalmente directa ahí el font weight para jugar con el font weight que era un bold porque esto se requería al texto de las necesidades ¿cierto? aquí nos decía que el text style era en bold entonces lo estamos migrando también font weight en bold y aquí tenemos algo interesante que es el local text ¿cierto? este local context lo que nos hace es automáticamente como yo no puedo migrar directamente como ciertas cantidades ciertos escenarios entonces utilizamos el local context como un recurso obtenemos el valor y al final lo obtiene el texto ¿sí? el detalle de esa explicación es este él nos dice vean la versión actual de Compose cuando vamos a obtener un valor cuantificado o sea números ¿cierto? en string desde las dimensiones no está soportado recuerda que las dimensiones son enteros o son floats ¿cierto? o dobles pues o son 0.10 0.4 o 15 o 15.2 entonces al no estar soportado lo que tenemos que hacer nosotros es esta digamos que una especie de helper que nos da Compose de momento para poderlo obtener de esa manera ¿sí? que es ir como al ir al contexto local ¿cierto? ir a los recursos del contexto local e ir a ese a ese recurso en particular del de la dimensión como acá lo vamos a utilizar solamente aquí en este solo método o en este solo Composable pues lo dejamos acá pero si lo vamos a utilizar en muchos Composables lo ideal es tener una variable global de nuestros Composables y para no tener la que declarar n veces pues dado que estamos accediendo al contexto n veces entonces eso es como lo único o lo más interesante de esta parte si yo refresco si yo refresco aquí los previews ya nos vamos nos vamos a dar cuenta que vamos a tener aquí otro textico en particular que es el cada el titulito de cada cuánto quiero cada cuánto requiero de regar el mi planta ¿sí? entonces ya listo las necesidades de agua son de casi que digas súper bien algo adicional nada lo único lo único diferente aquí es ese nuevo campo ¿sí? lo que vamos a agregar es esta descripción silla esta descripción silla es solamente agregar el último que creamos que fue este plan watering ¿cierto? que va a requerir un intervalo solamente lo vamos a agregar aquí al composador principal ¿sí? y al composador principal y ahí en esta última parte lo que estamos haciendo es reemplazando el constraint layout recuerden que lo que eliminamos fue un constraint layout que adentro tenía varios test test view entonces en ese último composador que se va a agregar ahí es como pues reemplazar eso entonces ¿qué hacemos? usamos un surface ¿sí? que es como darle esa esa como plantilla ¿sí? esa sí como esa plantilla que podemos colocar ahí y esa plantilla pues que lo acabamos de colocar que es como si fuera el constraint layout pues colocaremos un column porque está ordenado pues de forma así vertical y colocaremos el nombre y por ahora pues lo que los otros dos descripciones que tenemos ahí ¿sí? es eso miren que lo interesante aquí es que uno puede ir viendo lo que uno tenía en XML y decir bueno ¿cómo hago el Compose? y siempre vas a encontrar como lo que está reemplazando esa parte del XML ¿no? o sea siempre hay algo en Compose que es posible hacerlo el XML efectivamente entonces mira lo que tenemos acá listo ya lo pusimos ¿sí? ya nos sale la información incluso de la planta ¿cierto? porque le dijimos a la función Compose pero también ya tenemos otro dato consultado directamente desde un ViewModel y lo estamos poniendo en la función ¿te falta Carlos ese surface y la columna? porque tiene un padding entonces yo creo que ese padding es el que hace falta este mano es lo que me falta y ahí lo abrimos aquí lo cerramos ¿cierto? plan detail content ah bueno digamos es que esto lo sacamos fue para si se puede sacar si se desea de hecho se lo ponemos a este más mejor a plan detail content y el plan detail content es este correcto correcto y el plan detail content va a tener el plan name el plan watering y lo que hacemos acá pues solamente ya lo vamos a tener efectivamente es el surface el que me define eso exactamente la columna para tener los dos ahí en vertical y el padding exacto exacto ahí ya quedaron separados todos muy bien bueno siguiente paso vamos a seguir la información es el detalle ¿cierto? ese detalle en el XML original era un era un binding adapter que lo que hacía era obtener la información y digamoslo así como hacerle como el el wrapper de un HTML porque tenía contenido en HTML ¿sí? entonces porque tiene unos links porque tiene unas cositas que se hacen con Spanable Compose 1 no soporta Spanable de momento pero lo que vamos a hacer es un truquito que nos ofrece el mismo API ¿cierto? ese truco del API es el siguiente a ver lo primero vamos a jugar con el API del Android View ¿cierto? o sea que lo que vamos a hacer es desde Compose crear un objeto Android un TextView al cual vamos a asignar el valor del texto programáticamente ¿sí? aquí no lo vamos a hacer como en la vieja usanza sino que aquí lo que vamos a hacer es programáticamente vía Compose para eso pues necesitamos esta dependencia que ya está que ya está entre las entre las que revisamos inicialmente ¿cierto? ¿commanship o...? bueno esta es otra de las desventajas de este canario hay shortcuts que no nos funcionan le toca a uno aquí saber dónde están los archivos y aquí hay algo interesante es porque como dice Carlos no es posible como pasar ese HTML description no es posible pasarlo en un Composable en este momento entonces como no es posible pues lo que podemos hacer y me parece muy interesante esto es que en Compose o sea en un Composable podemos colocar un widget del antiguo View System entonces en este caso lo que vamos a hacer es en un Composable hacíamos colocar un test View pero de los viejos ¿sí? entonces me pareció interesante porque yo podría agregar pues creo yo que puede agregar cualquier otro widget del View System actual y así podría yo si quiero ah no es que necesito algo del View System actual que no tengo en Compose que de pronto de pronto no hay aunque todo supuestamente ya hay ¿sí? o la mayoría pues lo podría como embeber de esta forma o sea podría colocar el Composable y mi widget del View System actual me pareció interesante eso sí digamos que esa especie como ese bridge es es una es una ventaja para nosotros sí es una super ventaja es lo que lo que hacemos ahora ¿cierto? lo que hacemos ahora es esto que yo lo veo dando espacios perfecto entonces miren vamos a hacer algo muy interesante que es en otras palabras lo que acabas de escribir vamos a obtener ¿cómo obtenemos esa descripción? de la descripción vamos a poner aquí el name el guard aquí entonces vamos a obtener la descripción entonces este objeto de descripción requiere una descripción de entrada y esa descripción viene con código HTML listo entonces ah que es que Composable no lo soporta perfecto lo que vamos a hacer es uno obtenerla y darle un remember ¿se acuerdan que el remember aquí lo que va a hacer ¿cierto? es la última el último formato que tuvo el HTML va a pasar igual como esto se obtiene desde un lag data si nos cambian ese código solamente vamos a tener que hacer una reemisión acá pero 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 nada aquí el remember nos permite obtener el código HTML del ese description ese description Carlos creo que va más plano ¿sí? y lo que va a hacer ahí es convertirlo al HTML ¿sí? o sea formatearlo como HTML entonces ahí el remember lo que va a hacer es que si el description es hola ejemplo pues el remember ejecuta la función la primera vez y formatea eso en HTML ¿sí? entonces formatea el hola en HTML ¿sí? y pero la segunda vez si eso vuelve y se llama por una recomposition o vuelve y se llama porque pues se emite nuevamente pero si el valor sigue siendo hola no entra a esa función del remember simplemente entra cuando ya llega a cambiar el valor de ese description exacto eso es lo que pasa sí sí y esa hola que vos decís es que viene directamente como texto plano en como en tag por ejemplo si viene como en bold te va a venir tag b tag cierra hola tag slash cierra bold y cierra tag ¿sí me entendió? o sea viene el HTML pero como un texto plano como texto plano exacto 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 sí entonces aquí lo tenemos ¿cierto? aquí ya tenemos el valor en HTML y luego lo que tenemos es haciendo uso de esta función con posa on lo que hacemos es crear un objeto de Android ¿cierto? a través del factory y le aplicamos un modificador ¿sí? entonces el factory que tenemos es con el contexto que tenemos pues que hace parte del elemento de todas las vistas de Android entonces creamos claro creamos esta view que va a ser de tipo text view con ese contexto ¿sí? y cuando lo creemos entonces le vamos a aplicar este parámetro que es el del link movement method el get distance que eso nos va a permitir a nosotros que obtener este elemento y poder tener creado el objeto ahí una vez lo tenemos creado podemos ya bajo la función composable pues ese internamente es una es otra función es otra composable es una unit de hecho le sentíamos lo que necesitábamos en este caso en particular en la descripción HTML que previamente habíamos obtenido ya en HTML y como este el texto en el text view es capaz de renderizar HTML justamente por toda esta vuelta aquí lo lo tenemos ya totalmente disponible para 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 ser visualizado de hecho aquí en la preview ¿sí? vamos a ver si nos muestra algo sí nos va a poner mira que llega el texto HTML el texto plano pero con código HTML correcto entonces lo que vamos aquí a lo que él nos va a mostrar acá es HTML y abajo description con dos con dos saltos de línea eso como primera instancia adicional entonces notemos que la descripción ah bueno entonces ¿qué vamos a hacer con estas? aquí solamente le estamos diciendo solamente cuando te llegue ese elemento lo puedes lo puedes emitir de esa manera ahora lo vamos a integrar con lo que ya teníamos en el detail content vamos a agregarle esa descripción nueva que creamos ¿cierto? en el detail content vamos a agregarle el description nuevo ¿cierto? con el plan description entonces aquí vamos a aquí ya hacemos ya lo bueno más que ponerle aquí en refresh vamos a regalizarlo y lo que vamos a ver es algo como esto si vamos si vamos al detalle entonces ya tenemos el detalle completo y está el texto completamente ya formateado en html porque mira que ya por ejemplo tenemos aquí un enlace de wikipedia nos supraya cuál es el enlace y nos va a permitir responder a que esto tiene un ancla y un href a dónde nos va a dónde nos va a llevar wikipedia así entonces ahí ahí está el secreto de esa de ese último formateo ya ya con eso tenemos los tres elementos formateados ¿cierto? título necesidad de agua periodicidad y texto pero mira que por ejemplo no nos está guardando la sincronía con los temas de la aplicación mira que la aplicación tiene un tema que está verde de los textos los textos acá por ejemplo mira que son verdes los titulitos y y los detalles no los tenemos así entonces el punto acá es porque estamos utilizando un tema por defecto que no es el tema que nosotros necesitamos ¿cuál es el tema que nosotros necesitamos? perfecto cuando nosotros estamos haciendo este tipo de migraciones cuando estamos cuando empleamos el material theme ¿cierto? aquí cuando estamos empleando los cuando empleamos el material theme acá o cuando lo llamamos directamente desde el fragmento ¿si? este material theme es cuál el material por defecto crea cuando tenemos un tema de composure ¿si? pero resulta que puede ser diferente estos colores por defecto a los que yo ya tenía previamente configurados entonces el tema yo lo puedo manejar de una prueba muy simple hay dos maneras ahí uno es crear su propio theme como vimos en un video anterior ¿si? o lo que vas a hacer que es como reutilizar el que tenemos yo haría un material theme con pues nuevo con las mismas views el mismo el mismo design system que tenía así ya me queda pues ya mi tema para los próximos composables o para los nuevos pantallas que tiene composables ¿no? exacto si podríamos a nuestro material theme ¿cierto? a nuestro material theme lo que pasa es que aquí utilizamos el que tiene por default el material design ¿cierto? entonces podríamos aquí estamos utilizando ese por defecto podríamos hacer dos cosas uno crear uno nuevo como dices ¿cierto? y crear nuestro theme y crear recuerden que creamos el tema para light el tema para dark y jugamos ya con el set de colores adecuadamente pero como digamos que aquí no teníamos nada porque nos tocaría entonces crear esos temas los colores jugar con él de otra forma diferente ¿sí? probablemente migrar los del xml de colores a nuestros temas en fin lo que vamos a hacer ahora es utilizar el tema actual que tenemos si nos vamos a ver cuál es el tema actual que tenemos vamos a ver si lo tenemos por acá bueno estos son solamente estilos por default sí es que nos tocaría hacer muchas cosas Juan sí claro lo que nos lo que nos sugieren en en yo creo que en otro momento con calma uno podría hacer su propio su propio tema y así ya se puede usar para pantallas nuevas y demás pero si te estás migrando una aplicación y no es tu tu core ahora hacer o tu objetivo hacer pues una pantalla nueva en compost pues hacemos lo que nos dice el el covlab sí el covlab ¿qué nos dice? nos dice vea mejor en vez de utilizar ese material team por defecto que es ahí uno solito por defecto utiliza uno que es el MDC team ¿qué es el MDC team? es el Material Design Components team lo que hace es que este man es un tema que nos envuelve los temas propios de la aplicación ¿cierto? o sea que es capaz como de integrarse con lo que tenemos actualmente entonces él es capaz de sacarlo de ahí hacer como una extracción de los temas con los cuales están configuradas la aplicación actualmente y aplicarlas directamente a nuestra aplicación ¿sí? este es un tema clásico pero internamente lo que se hace es como ese mapeo entonces a nosotros mapearlo ahí lo podemos hacer lo tenemos que hacer uno directamente cuando estamos llamando nuestra Compose o All Function ¿cierto? nuestros Compose de acá y si queremos ver unos previews en los previews podemos ya entonces cambiar aquí también material vamos a darnos cuenta que aquí en la sección de los previews vamos a ya va a empezar a cambiar también los temas que si utilizamos ese material team por defecto él va a empezar a actualizarnos cada uno de esos de los temas y nos va a aplicar el tema que tenemos actualmente configurado para el para el para la aplicación mira que por defecto este es este por defecto es un color ahí extraño este color extraño pues no hace mucho con los temas que tenemos mira que aquí ya en los previews ya nos lo actualizo al que es y esto lo hace este truquito con el MDC Team lo que hace es mapear el tema actual que tiene la aplicación no el tema por defecto que pudiéramos usar en cualquier momento sino el tema actual que tiene la aplicación entonces ya cuando vamos al detalle en el detalle ya vamos a tener que los textos están coloreados adecuadamente con los temas y si le cambiáramos y si le cambiáramos aquí al emulador el el tema completo al dispositivo él ya agarraría sí o no el el dark o el o el light de hecho aquí en el composador nos sugieren pues aquí hacerle un nos sugieren aquí aunque eso aunque eso ya lo habíamos visto en el code lab anterior aquí solamente importamos como configuration de los contenidos ¿cierto? que lo actualizan acá ya nos va a aparecer ambas versiones la versión light que es la que tenemos ahora y la versión dark que es la que la que le aplicaría el modo oscuro ¿sí? de hecho aquí pues voy a ver si soy capaz de encontrarle a esta versión además que este API 27 no sé si lo tenga no sé si tenga la configuración para no quiero enfocarme todavía en eso y entonces con esta parte Juan digamos que ya le damos fin finalizamos la migración solo en la aplicación entonces ahí lo que hicimos fue a un fragmento que existía con el con el con el Biosystem clásico le incluimos unos componentes de Composable y pudimos tener unos unos contenidos en la anterior obtenidos de la anterior forma y otros como Composable e hicimos ahí el match entre ellos esto es todo el que me ha enfocado a eso antes de terminar nuestro último paso es es hacer parte de lo que hablamos antes así ¿y qué pasa con los test? ¿qué pasa con los test? así es que por ejemplo estos test visuales actualmente ¿cómo los tenemos? vamos al proyecto vamos a los a este test ¿cierto? espérate oculto acá agarrando aquí es como tenemos test los test esto vive tenemos un activity test rule que es el host es el que está hosteándome toda esta información todo este fragmento y demás pero con Composable este activity test rule no me sirve porque tenemos que decirle que esto depende de otra test rule que es de Compose y esa test rule de Compose es lo suficientemente interesante que me tienen mis custom rules para Compose y mis rules para Activity entonces lo primero que vamos a hacer es cambiarle ese el test rule el test rule lo primero es eso este test rule ¿cierto? como les decía me soporta tanto los test rules los test rules propios de Compose como los de la Activity y aquí donde estamos haciendo referencia a la anterior Activity test rule ¿sí? entonces lo llamamos al Compose test rule ¿sí? punto Activity rule ¿cierto? y ya podríamos y ya podríamos ejecutar claramente este este test porque ya este test en el detalle estamos haciendo referencia ya directamente a una a una regla de Compose ¿sí? el resto digamos que no cambia mucho antes de poner a ejecutar los test hay que hacer otro ajuste ¿sí? miren que acá para identificar que el nombre de la planta está ahí pues antes lo llamamos en la clásica en la forma clásica ¿cierto? con expreso que vamos a la función de expreso donde donde exista en la vista donde tengamos un texto que sea Apple verificar que haga que haga match con que esté totalmente visible eso es lo que decía la tesula anterior pero como ahora ya no tenemos expreso en estos momentos no va a ser capaz de una migración ahí muy corta a uno a una función propia de Compose ¿sí? vamos a reemplazar este clásico que hacíamos con expreso a esta con Compose ¿sí? digamos entonces la tesula de Compose que creamos aquí arriba le decimos entonces tengamos un nudo con este texto digamos que lo voy a dejar para que haga aquí un match como que igual con esto porque las comparemos ¿sí? con expreso ¿qué hacíamos? en la vista en la pantalla pues donde tengamos una vista con el texto Apple ¿cierto? chequee que haga match que haga match con que esté visible eso es lo que teníamos ahí y ahora lo que tenemos lo que tenemos es con Compose es que esa tesula de Compose le decimos vaya busquenme un nodo con el texto que se llame Apple y verifique que está desplegado digamos que es incluso un poco menos es más directo y se referencia directamente a funciones de Compose justamente porque estos textos en particular los migramos a Compose ya si vamos a ejecutar estos test estos test son de los de UI entonces unos van a estar uno en el folder de Android Test y dos pues nos van a levantar el nos van a levantar el emulador entonces si los ejecutamos entonces ya nos vamos a dar cuenta que van a a ejecutarse y probablemente pasen exitosamente aquí los aquí está cargando la regla está cargando ahí pues el el sandbox donde va a ejecutar el el test y lo instala ahí en la aplicación y lo ejecuta entonces primero ejecuta que exista y segundo primero ejecuta que existe la app va y navega hasta el detalle y cuando navega en el detalle indica que existe el texto de Apple y ya con esto completamos todo el con esto lo que pasa exitosamente y como en todo el todo el code lab aquí lo terminamos listo si me parece en verdad muy muy interesante el code lab se hace muy sencillo el poder tener el view system actual y compose que es algo que de pronto cuando empezamos con pose decimos bueno pero todas las vistas que yo tengo ya con xml con el view system actual y tener que emigrar todo eso no tantas pantallas o sea eso empieza es una de las primeras barreras y resistencias que encontramos los desarrolladores cuando nos cambian alguna tecnología o cuando hay algo nuevo pero veo que con este code lab podemos ver que es muy interesante y esta estrategia de poder migrar partecitas me parece muy muy interesante y de la mejor forma para ir aprendiendo con pose e ir migrando sin tanto dolor ¿no? y de pronto minimizar esa resistencia que podemos tener en hay que emigrar todo que pereza yo me moré haciendo eso tanto tiempo y ahora volver a hacer eso desde cero entonces creo que eso ayuda mucho a minimizar resistencia para no tener que hacer todo desde cero ¿no? si si y al final Juan como siempre es un paso a paso es un paso a paso y haciendo se aprende porque haciendo es cuando nos encontramos con los errores y cuando nos encontramos con los errores pues al solucionarlos aprendemos a cosas nuevas siempre por ejemplo con los test aquí los test son muy simples pues por lo menos el ejemplo que vimos acá en compost es muy simple solamente verificar que un texto exista y que esté visible pero que pasa por ejemplo cuando ya tenemos una lista ¿cierto? ¿cómo vamos entonces a que identifiquemos tal elemento de otra lista y le podemos hacer click o que identificamos que tal elemento de otra lista tenga tal texto o que os recuerda que antes con expreso teníamos unos custom matchers o unos custom view matcher ¿cierto? en el cual nosotros para poder cumplir como con cierta lógica de nuestra UI pues nosotros creamos unas custom unas funciones custom en los test para reutilizarlas ¿sí? para contar el número de elementos para hacer muchas cosas entonces ¿cómo va a ser con Compose? de momento el code nos limita a que solamente podamos hacer esto pero también está en nuestra parte si listo si queremos algo más allá pues tenemos que hacer una investigación más allá hay un tema súper importante y es que Compose desde el principio tanto José Alcerca y Manuel Vigo dijeron que eso desde el principio siempre ha estado construido con los test desde el mente o sea que la parte de testing siempre va a estar va a ser con menos fricción a como la teníamos antes con expreso ¿sí? exacto y bueno hemos terminado el pathway felicitaciones Daniel felicitaciones a ti lo acabaste Juan lo acabamos sí Carlos ya acabamos este pathway creo que hemos aprendido y he aprendido muchos muchos conceptos interesantes los fundamentos y bases y esto es apenas el comienzo de estos videos de Compose porque ahorita si vamos a hacer una aplicación desde cero y por qué no llegar hasta de pronto testing como dices tú probar algunos casos que normalmente se prueban en las aplicaciones pues de pronto llegar hasta eso así que vamos a ver qué planificamos estamos en este proceso pero vamos a continuar con estos videos para seguir hablando de Compose claro que sí Juan sí claro que sí muchas gracias de verdad otro de los otro viaje que llegamos a otro puerto interesante hicimos un pathway de 11 pasos que hace ya algunas semanas no sabíamos y hoy en día ya sabemos un poquitico más entonces sí lo que sigue es eso es seguir explorando es seguir haciendo cosas chéveres vamos a ver con qué nos encontramos pero seguro vamos a salir con temas interesantes que nos sirvan a nosotros para aprender y que sirvan también a todas las personas de la comunidad para que lo tengan también como referencia y mostrarles qué podemos alcanzar a hacer con esto exacto bueno muchas muchas gracias a todos a todas por ver este video recuerden compartir recuerden darle like y nos vemos en otro video acerca de Compose chao 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 Carlos chao 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 chao